¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos directamente a el análisis de la jornada, pero antes le cuento que un guatemalteco fue detenido en El Salvador cuando transportaba un fuerte cargamento de droga. En la carretera que conduce de la Unión hacia San Miguel, en El Salvador, agentes policiales intervinieron a las dos de la madrugada, tres vehículos logrando la incautación de 140 kilogramos de cocaína, valorado en aproximadamente 3.5 millones de dólares. Durante el operativo fueron detenidas cinco personas, entre ellas un guatemalteco identificado como Marvin Orlando Camnal Gabriel, alias Tío, mientras que los demás de origen salvadoreño identificados como Moisés Fernando Rosa Hernández, Kevin Alexis Carranza Gómez, Oscar Alfonso García Velázquez y Ángel Alexander Bonilla Carranza. Según indicaron las fuerzas de seguridad, se presume que el cargamento de droga provenía de Nicaragua con destino hacia Guatemala. Los detenidos serán acusados de tráfico ilícito de drogas. Hasta el momento se encuentran a la espera que un juez conozca su caso para enfrentar los cargos que se les imputan. Bueno, y en torno a este tema tenemos al licenciado Rivera Clavería con nosotros porque el narcotráfico ha ganado terreno en la región de Centroamérica. Licenciado Julio Rivera Clavería, buenas tardes, bienvenido al análisis. Buenas tardes, Andri, buenas tardes a todos los amigos de TN23. Es un gusto estar con ustedes. Licenciado Rivera Clavería, ya de todos es sabido que el narcotráfico ha ido ganando terreno. No se ha frenado, obviamente, sino que al contrario, se ha diseminado por toda la región. La región, el narcotráfico la ve como una sola, no la ve con división geográfica de países. Puede transitar por cada uno de nuestros países centroamericanos o si lo ven como países externos uno del otro. ¿Cómo es que utilizan este puente de Centroamérica? No, no, ellos ven en la región como un puente, pero desde luego en diferentes países. Y cada uno de los países tiene sus propias estructuras criminales dedicadas al narcotráfico. Pero desde luego hay acuerdos para manejar el tema del transporte de la droga que normalmente sale de Colombia. Colombia llega a Panamá o llega a Costa Rica y va de ahí sí que de país en país hasta llegar a Guatemala y para su traslado a México. Es decir, puede ser por vía aérea, puede ser por vía terrestre, puede ser por vía marítima. ¿Se acuerda usted que, por ejemplo, en el caso de Guatemala tenemos los dos océanos? Y al final nosotros somos, como lo he dicho en otras ocasiones, Andri, la frontera, la última frontera con Estados Unidos. Somos la verdadera frontera hoy con Estados Unidos. Voy a retomar esas palabras finales. ¿México acaso no está todavía o por qué nosotros seríamos la última frontera verdadera? Porque media vez pasó a México las posibilidades de que Estados Unidos son bien altas. Acuérdese usted que los grandes carteles mexicanos tienen toda una estructura logística de hace muchos años, muy funcional. Y al igual que en Guatemala, las pequeños carteles que nosotros tenemos, aunque sean de amigos y aunque sean familiares, también tienen la experiencia, la estructura desde hace muchísimos años, al igual que en todos los países centroamericanos. El narcotráfico y sus estructuras están en todo Centroamérica. Licenciado Rivera Clavería, ¿es un solo cártel, digamos, el mayoritario en esta región de Centroamérica o hay varias aristas? No, hay varios carteles que trabajan en la región centroamericana. El cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación, el cartel del Golfo y otros carteles, pero básicamente los más grandes y fuertes, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, que son los que hoy por hoy están manejando distintas rutas en Centroamérica. Y especialmente en Guatemala, pues nosotros lo sabemos que son vías aéreas, que son vías marítimas o son vías terrestres. Licenciado Rivera Clavería, ¿podría haber algún momento en el cual el paso de la droga por Centroamérica venga en descenso o esto, al contrario, va a ir incrementándose con el paso de los años? Con el paso de los años se va a ir incrementando, a menos que se legalicen las drogas, que yo lo veo muy alejado y creo que efectivamente conforme el tiempo pasa, el número de consumidores aumenta. Y es un error, es un error garrafal creer que solamente en Estados Unidos el número de consumidores se incrementa. En países como los nuestros también se ha incrementado el número de consumidores, que va acorde a la población y desde luego a los recursos con que cuentan ellos. Pero básicamente sí se ha incrementado la utilización de drogas para ser concreto, las amfetaminas para todos los productos químicos y la coca. Hablemos un poquito de sus primeras palabras en esta última intervención, que dijo usted que tal vez sí podríamos ver un descenso si se despenaliza la droga. ¿Podría explicarnos un poquito al respecto qué pasaría con la despenalización y por qué no se hace si es que esto traería hacia abajo el tráfico de drogas? Pues esa es la propuesta de muchísimos de los expertos en el mundo, que dicen que si usted legaliza las drogas el nivel va a descender. Desde luego debe ser sumamente controlada, pero yo siempre me he preguntado, hay drogas naturales y drogas artificiales, o sea, las drogas químicas, ¿qué vamos a legalizar? ¿Van a ser las naturales, van a ser las químicas o va a ser todo? Porque ese es el punto, no es tan simple como con el alcohol, por ejemplo, en el que usted es un alcohol y es alcohol, punto. Es decir, con variantes, pero es alcohol. Pero aquí tiene usted todo tipo de productos químicos hoy, que tiene cualquier cantidad, naturales, que también tiene cantidades, desde la heroína, el opio, la morfina, la coca, la marihuana, los hongos, es decir, hay muchos. Y en el otro lado tiene el S de enfetaminas y otro montón de drogas artificiales, químicas, que hoy las tenemos en el mercado. Por lo tanto, es muy complicado. Yo no lo veo tan simple, pero creo que por algo va a haber que empezar. Y si esa es una salida para evitar que efectivamente los niveles de trasiego de drogas se sigan produciendo, pues habrá que evaluarlo. Pero creo que esto tiene que ser un debate mundial, no un debate nacional, sino un debate mundial en el que se tomen grandes acuerdos y que los apoyos a países como los nuestros sean verdaderamente reales para poder contener si efectivamente esto se diera. Cosa que yo la veo sumamente lejos de poderse realizar. Bueno, y cuando usted habló ahora sobre dos tipos de droga, la natural y la sintética, ¿aquí en Guatemala se produce algún tipo de droga sintética, licenciado Rivera Clavería? Y si se produce, ¿cuál es y cómo saber que aquí se está produciendo y no trayendo desde el sur de América para el norte? No. En Guatemala se han detectado muchísimos laboratorios de drogas sintéticas, Andri, en San Marcos, es más, hasta en el Progreso Huastatoya, San Marcos, Huehuetenango, y en la capital y en algunos otros lugares. Lo que sucede es que son laboratorios pequeños que pueden funcionar en un espacio reducido y que le producen grandes cantidades de droga, las cuales se consumen en discotecas, en bares, en cantinas, en todos estos lados, restaurantes, etcétera, y una gran parte se exporta, se traslada a México para que se traslade a Estados Unidos, que es, digamos, el centro de consumo mayoritario en el continente americano. Licenciado Rivera Clavería, en torno a esta noticia, que un guatemalteco, pues, obviamente fue detenido en El Salvador, sabemos que las fronteras son muy porosas, ¿no?, de nuestros países, pero también hay personas internacionales operando en Guatemala, ¿considera usted? Sí, desde luego. Nosotros tenemos problemas con... Yo no quiero que vayan a pensar que yo me estoy refiriendo a los mexicanos en términos... a toda la población, no, no, no. Estoy refiriéndolos a gente que se dedica a la criminalidad, que son de origen mexicano, que son de origen colombiano, que son de origen ecuatoriano, que son de origen peruano, que son de origen ruso, que son de origen judío, que son de origen japonés, chino, etcétera. Es decir, en Guatemala tenemos toda una gama, una gama de mafias y estructuras que funcionan en el país y que efectivamente hay que hacer un esfuerzo grande por controlarlas. Pero, por favor, yo respeto muchísimo al pueblo mexicano, al pueblo colombiano, al pueblo peruano, al ecuatoriano, con quien tengo muy grandes amigos con los que hemos trabajado durante muchísimos años. Claro, y es que cuando hablamos de países, de nacionalidades, no nos referimos a toda la población, ¿verdad? Hoy fue detenido un guatemalteco en El Salvador, no nos vamos a referir a todos los guatemaltecos. ¿Cómo cierra este tema, licenciado, para después de eso presentar la encuesta de hoy? Pues mire, Andri, yo creo que el esfuerzo por controlar el narcotráfico debe ser un esfuerzo coordinado a nivel internacional, pero especialmente con Colombia, con México y con los Estados Unidos. Son los países con los que uno, con los que nosotros tenemos una magnífica relación. Hemos venido trabajando fuertemente el tema del combate al narcotráfico. Y por otra parte, un mensaje dirigido a los jóvenes, la solución no es ganar dinero fácil metiéndose a la criminalidad organizada. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que tecnificarse, hay que convertirse en mano de obra calificada y trabajar honradamente. El crimen no paga, paga momentáneamente, porque al final o paran presos o paran muertos. Bueno, ahí están las palabras del licenciado Julio Rivera Clavería. Vamos a conocer la encuesta, por favor, quédese con nosotros un momentito más, licenciado Rivera Clavería. Veamos en pantalla la pregunta, ¿cuál cree que es la vía más utilizada por los narcotraficantes para el tráfico de droga? Hay varias opciones, el mar 28.6%, el aire 37.5% y la tierra 33.9%. Realmente está equiparado el asunto, ¿no?, en términos generales, pero hay un poquito más hacia el aire. Licenciado Rivera Clavería, ¿cuál considera usted que es la vía más utilizada, según la pregunta planteada en la red social de Twitter? Es que varía, varía porque efectivamente en algunos momentos puede ser vía aérea, en otros momentos se convierte el mar en la vía que más se utiliza y en otra la terrestre. Pero la realidad es que la encuesta le está diciendo algo que es muy cierto. Las tres, tanto lo aéreo, lo marítimo, como lo terrestre, se utilizan en Guatemala para el traslado de drogas. Muy bien, ahí está entonces. Muchas gracias por su participación, licenciado Julio Rivera Clavería. Gracias. Nos vemos en una próxima siempre aquí en El Análisis. Por favor, continúe con nosotros, estimado televidente.